Música Buenas caníbales y jabalíes Otra misión más y fácil, fácil, esta es muy fácil Cazar 3 bullfangos, 3 simples bullfangos, los jabalíes mutados Bueno, subimos y suministros y vamos a fallir Y con este arma, como todavía tiene muy poca fuerza Pues se tardan relativamente en matarlos Como más adelante que los matamos de un golpe con mejores armadas Y eso, no tengo ni idea de dónde están Bueno, aquí hay uno Y se basean Básicamente en que empiezan a correr y te envisten Los bullfangos aparecen Nunca verás un bullfango si Si no estás luchando contra un monstruo grande Y estás en una situación especial Como que el monstruo esté tirado en el suelo Y le estés dando la del pulpo Haya caído en una trampa Y le estás ahí fusilando Pues si no, no estás en esa situación Nunca verás un bullfango Los bullfangos solo aparecen cuando estás en una ocasión De máximo gozo contra un monstruo Y como sabes que te ha dado un bullfango Pues Él te empuja Pero tú sales volando 17 kilómetros más lejos Así que Si apareces en Wisponsing Después de Mientras estén matando un Ration Es que te ha dado un bullfango seguro Y Eso, llevo dos aseados tontos Aquí estará el último No, vale Puede estar a la nueve Ahora aquí solo hay pollo Y Tiritiri Dos golpes Tres Cuatro Cinco Ahí está, da un huevo en matarlo con mejor arma, si eso tardarán así que como serán tres, esto es rapidito hasta el próximo vídeo